La comunidad porteña tiene pocos días para votar por el secretario de despacho municipal que considere ha hecho buena gestión pública desde su cargo. La línea de votación es el 833-56-58 y tiene plazo para llamar hasta este 29 de diciembre a las 5 de la tarde. El nombre del ganador o ganadora se dará a conocer este 30 de diciembre. Los funcionarios públicos hablaron sobre el concurso y agradecieron por el reconocimiento hecho a la gestión pública. Julián Ramiro Arboleda, secretario de Gobierno. Nominación que me motiva a seguir trabajando arduamente para el mejoramiento y la calidad de vida de los porteños. Es así que quiero invitar a toda la comunidad porteña, a todos los que me escuchan, a todos los que me ven por este importante medio, de que den su voto a favor para que sea seleccionado o sea elegido como el personaje del año 2017. César Callejas, secretario de Educación. Invito a la comunidad de Puerto Berrío para que se una a esta actividad, para que identifiquen su personaje del año, para que marquen a los teléfonos oficiales de la emisora y del canal de televisión 833-56-58, 833-56-58 y elijan su personaje favorito. Lo importante siempre es que Puerto Berrío salga ganando. Alaceli Cárdenas, secretaria de Tránsito y Transporte. Ah, sí, invitarlos a que voten, no voy a decirles que voten por mí, no, eso es decisión de ustedes, voten por el que ustedes consideren que puede ser el personaje del año, el que más les ha gustado, el que el trabajo lo ha hecho mejor o el que ustedes consideren por todos los aspectos que ya ellos evalúan en el momento de tomar una decisión como esta. El trabajo siempre lo hacemos con mucho amor y cariño, ya es como una decisión de las personas frente a quien deseen ellos que pueda ser elegido como personaje del año. Igual nosotros hacemos este trabajo porque somos servidores públicos, porque nos nace y de amor hacemos este trabajo y el reconocimiento lo debe dar las personas y va más como encaminado a eso, al trabajo que la comunidad reconozca de cada uno de los secretarios de la Administración Municipal. César Lascarro, secretario de Agricultura, Minería y Medio Ambiente. Pero invitamos a todos los habitantes del municipio de Puerto Berrío para que le reconozcan la labor a la persona que consideren, ha sido el que ha mostrado mejores rendimientos y ha sido la persona de esta Administración que ha tratado de impactar en lo positivo por medio de sus acciones. Entonces, un cordial saludo y participen de la elección del personaje del año de nuestra emisora 89.4. Javier Osorio Leal, secretario de Hacienda. De todas maneras los invito para que hagan partícipes con la emisora 89.4 para que den su voto, no necesariamente sea por la persona que está hablando en este momento, pero si de todas maneras somos los secretarios de la Administración Municipal, cualquiera de ellos que gane va a quedar muy en alto nuestro municipio. Muchas gracias. Carolina Martínez, secretaria de Planeación, quien no quiso pronunciarse. Así que todavía están a tiempo para apoyar a su secretario de despacho de preferencia y participar en la elección del personaje del año 2017.